Una mezcla de talento, carisma y sencillez No estás viviendo un sueño En el escenario Su majestad Me son cancela El rey está de regreso Del pueblo para el pueblo Esta noche haremos historia El sol cancela Unido Se llama el oso con la luz Unido Bueno, 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 bueno Y seguimos bailando Seguimos bailando Seguimos bailando Seguimos bailando Cumbia 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 Ahora sí también Buenas noches, ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!